Hoy es anoche, nuestra vida es como... Vamos a bailar esta noche Se llama como una novela, bailamos Para abarrotes, mi aguacate Esta noche se mostró con un six, vale, saludos Que vean que esta noche se está poniendo bello A la noche se voy a aguantar Que sabor, que sabor Súbale, súbale, súbale Vamos a bailar A Jamie Matías Bésima tía Órale, que sabor, sabor Ya llegó Alex Bajerías Alex, presente esta noche Gracias por la botellita, compadre, gracias Súbale Súbale, súbale, dice Oye, que sabor esa noche Tenemos casa llena Hasta su punto máximo esa noche Musica A ver Rafaán Castillo En la campanita En la campanita Raúl Castillo En la campanita Y en el campanita Y en la campanita Pero Silvia Castillo Alex En la campanita Y en el campanita Tu sueño va a ser creer No me voy a hacer difícil necesitar Escribimos tus capítulos de amor Y mi corazón Tu sueño va a ser creer Y yo no me voy a hacer nada Fui destino mucho por ti Me lastimó y llegaste bien Por tanto tiempo yo te quería En tu papel Y yo no me voy a hacer nada Y yo no me voy a hacer nada Y yo no me voy a hacer nada En tu papel Y yo no me voy a hacer nada Para la familia Reyes Montier, y también para el doctor Hugo Montier, que dice Rai. Espero para Raimundo, Reyes, saludos. Que me sientan con mis lágrimas de fe. ¡Oiga más! Yo como actor, fui un beso señor, yo como a ti, lo más señor, fingiste bien, está en el tiempo, yo te creí. ¡Oiga más! ¡Oiga más! ¡Oiga más! ¡Oiga más! La lengua de rosa. ¡Oiga más tenga!